Sí, 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 espacios públicos que se han rescatado en beneficio de la gente, para la recreación de la gente, de los jóvenes, todo esto que se informe. Presidente, la otra pregunta. Hay un rumor del embajador de que Porfirio Muñoz va a ser embajador en Cuba, si nos puede confirmar o no nos puede… No tengo información sobre eso, Marcelo Ebrard va seguramente a informar. Ya, es ya fin de semana y vamos a trabajar bastante. Descansen. Sí, vamos a estar aquí y nos vemos el lunes y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias.